Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a vender nuestras skins para abrir 50 cajas tarifa. Como sabéis la caja de tarifa tiene estas skins que son una auténtica barbaridad, así que chicos y chicas toca probar suerte para ver si conseguimos skins para la Wild Lotus. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activos con el código BLACK que además os da un 10% extra en vuestro depósito. El sorteo para depositantes de 20$ ya ha acabado, enhorabuena a los ganadores y quedan dos sorteos actualmente que es para depositantes de 10$ y para depositantes de 90$ que son 5 carambits. Os recuerdo que si entráis en el de 90$ de depósito podéis entrar al de 10$ de forma gratuita, por lo tanto serían 8 cuchillos. Y no os preocupéis que pondré al final de este vídeo seguramente, si ganamos, eso sí, si no complicado, algún sorteo más. Así que chavales, necesitamos 4.000$. No lo voy a hacer modo préstamo, creo que a veces hay que tomar el toro por los cuernos. No hay que hacer alguna locura y hoy lo vamos a hacer. Voy a vender 3.590$ para tener esos 4.000$. Como sabéis me quedé en el último vídeo bastante, bueno en el del sábado sobre todo, fue muy, muy, muy doloroso. Vamos al lío, vamos a darle cañita chavales. Esto va a ser un vídeo de una batalla de 50 cajas a no ser que pase alguna locura que ya lo iremos descubriendo chicos y chicas. Como digo son 4.000$, así que vamos a sentarlos tranquilamente, coger palomitas, coger una bebida, porque esto chicos y chicas va a empezar ya. Lo dicho, no hay modo préstamo. Lo que sí hay es un 2 para 2 y como no podría ser de otra manera, tenemos que poner el modo clásico. Lo que significa, el que más saque es el que roba todas las skins del contrincante. Bueno, llegó la hora de la verdad chicos. Aquí puede pasar cualquier cosa, como sabéis es una caja que tiene un 10% de posibilidades de que te toque alguna de las skins que contiene y un 90% de que te toque la escopeta. En este caso, lo más normal es que salga esta navaja y la pegatina esta de aquí, ¿vale? Es lo que tiene el porcentaje más alto. En este caso, si nos toca una Gugnir, una Wild Lotus, prácticamente nos haría ganar. Y de momento, dos drops. En teoría, chicos y chicas, deberían salir, si no me equivoco. Joder, solo le está tocando, me estoy intentando poner un poquito nervoso. Si abrimos 50 cajas, debería salir en total la Blue Fosfor. Cuidado, cuidado que se nos putolía. Cuidado que se nos putolía. Ahora os digo, ahora os digo, me quiero poner un... Llevamos 8 cajas, tío. 8 cajas, a él le ha tocado 3 drops. 4 drops. Esta es una absoluta barbaridad, chicos. Esto es una absoluta barbaridad, chicos. Ya nos puede tocar la lotería. O sea, deberían salir 20 drops, ¿vale? Y le ha tocado a él 5. Deberían salir 20 y ya le han tocado a él 5. Y a mí absolutamente nada. O sea, estamos hablando de... 3.240 dólares de diferencia. El puto milagro que tiene que ocurrir aquí. Vale. Pues... Me río por no llorar, cabrón. Me río por no llorar. ¿Qué cojones está pasando? A ver, queda bastante, ¿vale? Las cosas como son. Pero esa Globfade ha sido dolorosa de cojones. O sea, la navaja, la Globfosfor, bueno. Pero una Globfade, cabrón. Una Globfade. Venga, va. Hemos superado las 17 cajas. No toca nada. Estoy flipando. Creo que es la peor racha que he tenido en mi vida. De que ha abierto 18 cajas y no me ha tocado nada. 19 cajas cada uno. O sea, estabas hablando de 38. O sea, el porcentaje de probabilidades de que ocurra esto es ridículo. Otro hit más. Una navaja al menos. Pues como no salga una Gugnir, una White Lotus, un Khan, Beat Marble, Fade. Stacks bailando. El Skeleton también nos podría valer de algo. Menuda santísima barbaridad, chicos y chicas. Otro navaja. Parece ser que solo sale cosas en el trabajo. Yo ya no sé dónde meterme. Vamos a ir al Ecuador, chicos y chicas. Y vamos a hacer un repaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Nueve? ¿Con esta Fade? A cero. Este va a ser el peor vídeo de la historia, tío. Pero es que esto no lo he visto nunca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Qué locura! O sea, pero esto puede ser posible. O sea, ¿esto puede ser posible? De que no toque nada. O sea, mira a la izquierda porque tengo mi cámara porque dije, no me lo creo. ¿Qué cojones está ocurriendo aquí? No sé dónde meterme. Y me toca mi único hit. Mi único hit es la peor de toda la caja. Y le vuelvo... Claro. No vaya a ser que le vaya a recortar diferencias que le toca a él. No vaya a ser, ¿no? Chavales. El milagro que tengo que ocurrir aquí. Tiene que ser de película. Agradecido por otra pegatina. Muy agradecido. Solo quedan 5.000 dólares. O sea, vosotros estáis nervosos. Yo en absoluto, chavales. Yo en absoluto. Es que no sé cuánto vale la Gugnir y la Wild Lotus, tío. Es que no sé si es suficiente. A ver. Yo diría que sí, tiene que ser suficiente. Son 15 cajas las que nos quedan. Para que ocurra la magia, chavales. 15 cajas. 14. Por favor. Por favor. Bueno, eso ayuda. Es que me quedan 2.700 pavos. Es que me quedan 2.700 pavos, eh. Sube de nivel. Agradecido, ¿no? Qué puta locura, tío. Es que está muy lejos, tío. Es que que la ha tocado. La Glock esa, sobre todo, tío. La que nos ha matado. Nos toca otra pegatina. Nos deja 3.000. Ay, creo que... No sé si hacerlo, tío. Chavales. Creo que lo que voy a hacer, y no es broma, es... Atención. Si no, gano. Si gano, me retiro. Si pierdo... Voy a vender lo que me queda. Y voy a hacer una batalla 1 para 3 con cajas tarifa. Y le pondré un clásico de cojones. Porque yo creo que a Underdog, después de esto, no puede ocurrir. Mamma mía. Tú, 5.500 a 2.000. Ya, 4 cajitas. 4 posibilidades, chicos y chicas. Wild Lotus o Gunir. No nos queda otra. Y esto va a ser... Doloros y cojones. Colorín colorado. La apertura se ha acabado, chicos. Y sí creo que lo voy a hacer. Y sí creo que lo voy a hacer. Igualmente, ha sido una batalla en la cual yo he quedado tan mal que ni ganan dinero. O sea, la batalla era de 4.000 pavos y como veis han quedado con 3.800. Qué locura, qué locura. Pues nada, chavales. Vamos a vender esto. Y nos vamos a ir a la guerra con esos 3.000 dólares. No sé cuántas cajas podré meter. Cerca de 50. Vamos a ver. 6, 7, 8, 9. 3.040. No me da. 37. Modo clásico. 1 para 3. Y que empiece la fiesta. Que empiece la fiesta. No me jodan lo que acabo de hacer. Se me ha ido la puta olla. Pero es que si no hago esto, si no hago esto, daros cuenta que tenemos que ganar 7.000 pavos para recuperar lo que acaba de pasar. O sea, tiene que salir una bomba en algún lado, chicos y chicas. Y más vale que sea en nuestro lado. Tenemos 136, el 199. Lo que está ocurriendo hoy es una locura. Tío, que no sale nada. Mamá mía. Que me he metido. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esto, tío? No se puede ir al resultado, ¿no? Hay un botón de ir al resultado y que acabe este dolor. No sé dónde meterme, tío. No sé dónde meterme, tío. Me sale a los dos. Vale, bueno, vamos haciendo algo. Pero es que igualmente queda mucho para remontar. 1.500 pavos. Y hemos puesto 3.000 ahora. Bueno, ayuda. Así, si consigue algo, yo que sé, Foxy, al menos lo podremos remar. Me estoy volviendo loco. ¡Por fin! ¡Joder, vamos! ¡Toma! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? De la que me he puto librado. De la que me he puto librado. Porque tengo invitados en casa. Si no me vuelvo loco. Porque tengo invitados en casa, chavales. ¡Tú! ¡Tú! ¡Sí! ¡Lo sabía, joder! ¡En el puto día, tío! ¡En el puto día! ¡Se viene upgrade! ¡Se viene el puto upgrade de nuevo! El jueves puede ser por fin el día, chavales. El tercer y último upgrade. Podemos hacer uno al 25% y otro al 56% o hacemos uno al 80% directamente. Depende de vosotros. No me lo puto creo. Por fin. No me lo tires� Thoughts. No me lo desi estás, chavales. No te harus Teachings. El jueves pincel de sanidad no a cabo. Y lo que te deten yo. No te quiero irnos, chavales. Sí, chavales. No me i hechas. Mamá y la me inspelThere YOUZ.